¿Y ahora qué pasa? Señores, vamos a jugar un versus dos contra dos. Farid tiene ganas de jugar Lefa, lo agarro de buen humor porque habíamos comentado de que pues realmente ya casi no le gusta jugar Lefitas, ¿verdad? Y aparte a mi papá lo mataron en Minecraft. Sí, me mataron en Minecraft. Y dejamos de jugar eso y vamos a jugar Lefita. También estamos esperando a que se metan más personas porque supone que el equipo lo íbamos a hacer con Nomo y ¿cómo se llamaba el otro chavo? Iván. Con Iván, no sé qué. Pero no se metía gente y mejor decidimos armarla, la reta ya. Dos contra dos. No importa que se metan las personas, el caso es jugar, divertirnos y ver si podemos hacer algo. ¿Verdad, Farid? Tienes que tener mucho cuidado con la instant kill de los pasillos, Farid. Cuidado, cuidado. 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 Cuidado, es rico. Títico. Si toca track nos quedamos en el lavador, ¿verdad? Bueno, no. No, 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 no sé. Sí, aquí la... Farid, ¿tú crees que aquí en Leforder no hacen ese tipo? Espera, ¿qué entiendes? Aquí son bien con mi judo. Que tienen experiencia y hacen lo posible para ganar. Si tienen que campearla, la van a campear. Ok, agarramos a Cheetah. No, agarro dos pistolas por si sale Boomer. Me llevo botiquín, agarro a Borsetín, Farid. Estamos jugando la misma consola, ¿eh? Por si ya se dieran cuenta. Yo primero, Farid. Bueno, vas tú, vas tú. Cuidado, cuidado. Salió un Hunter y yo aquí, vamos. Aquí hay un Hunter, Farid. Kíres de ahí. Lo pueden hacer, va. Con Rochelle, con Rochelle. ¿Sabes qué, Farid? ¿Qué se me hace que...? Necesito que te vengas por acá, ¿verdad? Se escucha un Charger. ¿Qué se me hace que si nos quiera hacer la Insta Kill? Te vas a la izquierda. Acá, acá, acá. Acá, mira, papi. Ven, ven, ven. Te vas acá a la izquierda. Ahí, ahí, ahí. Por las camas, cuidado. Cuidado con el Yoki, cuidado con el Yoki. Espérate que venga. Hay un Smoker abajo, ¿eh, Farid? Qué chelísimo, cuidado. Aguasco, cuidado, ¿dale está el Charger? Ya pásate, Farid. Es que el Smoker está acá atrás. Mira, por la habitación de acá. Farid, por acá, por acá. Ándale, ahora enfrenta. Dale, da rápido, 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 rápido. ¿Pero para qué la avientas, papi? No puedo pasar. Necesito que rompas tú con tu H. Vente para acá, Farid. Cuidado con la otra instant kill que nos pueden hacer. ¿Y ahora qué pasa? Cuidado con el ácido, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, chico, cuidado. Cuidado, cuidado. Voy a por las pistolas, cuidado. Ahí está el Charger, cuidado porque nos quieren hacer la instant kill. Cuidado, Farid. Viciéndolo, papi, cuidado. Sí, porque ya sabía que tú le ibas a caer. No pasé ahí. Ready day. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, ready day? No. ¿Eh? Tú puedes aplicar la misma, pero si eres chafa y no ocupas bien el Charger, te va a matar. Pero bueno, es que no tratas de justificar, Farid. Cuidado y no me hiciste caso. Cuidado. Cuidado. Que se meta. Le van a hacer la instant al bot. Te hicieron la instant kill. Se llamó Axel Dx15, Farid. ¿Lo conoces? No. Sí ha jugado con nosotros, creo, pero más mal lo conozco. No me seas, nena, que voy a curarte. No, no. No, no. Ya se fue el otro alto. ¿Cuál? El otro patinche. No mames eso, honey. Hicieron instant kill. Jajaja. 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 Puey. 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 Ay, no veo nada, ya me agarraron. Ya me agarraron. A ver si nos ayuda. Tenemos... Mira. Pari, la de esto estoy jugando bien mal. No me acostumbro a jugar así. Te hicieron hasta aquí. Yo no sabía. Yo no sabía. ¿Cómo? No, ¿cómo crees? Te dije, ten cuidado con toda la... Vamos a ver si se puede tirar. No. El bot y fue el bot, pari. No veo nada, eh. No veo nada, eh. Veo tu cámara. Ay, Dios mío. 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 Voy a hacer more versus, en Fanny. Ay, yo la quiero lanzar del otro lado. Entonces... No te afecta a ti si tienes... No? Mira bien a la vez, ni siquiera ahí. Tienes que irse. 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 Tienes que irse a la mente. No puedes, ¿qué? No, no voy a quitar nada, Faria En serio, no voy a quitar nada, eh Nada, nada, nada Voy a dejar tu instant kill Y que anda ese cochinito Vamos a jugar ya como... Erupto Erupto Capitán Vamos a jugar ahora como infectado Ponte las pilas, Faria, ya Porque andas muy confiado ¿Yo qué? Mira, trata de aventar, Faria El Yoki Más o menos por la parte de aquí en medio No que estén echados acá atrás Acá en esta zona no El Yoki trata de agarrarlo más o menos acá Acá, acá, acá Yo voy a echar igual el ácido Ándale, ándale Te pones trucha, eh Sí, 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 sí Tratas de conectar a Faria Rompe, rompe Sigue rompiendo puertas No, pero ¿para qué mates al zombie? Sal, 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 Faria No, me mataron Sí Nos fue muy bien, Faria Están curando Oye, mira, Axel Agarró ese Sí, estuvo bien Creo que estaba adelantando Pero ya no vamos a poder hacer Instant kill de este lado Siento que el smoker no era ahí Era abajo No, 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 Faria Trata de spawnear WTF Échale el ácido Échale el ácido en el pasillo Sí, está bien que conecté Voy a tratar de entrar otra vez con alguna Mira, me voy a tratar de alejar Y voy a ver si vuelvo a conectar Para distraer tantito Y yo se apena no les una escala Se cayó alguien de ellos No Entra, Faria Entra, entra Entra, Faria Bien, bien, bien Incapacitado seguro Incapacitado seguro Ojalá que me toque El charger Para ver si puedo hacer algo rápido En el que levanta Eso ya ha sido desbueno En el que pongo yo aquí Entra, entra Entra el luna Entra, entra el luna Bien Buena 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 Fari, muy buena. Pero bueno, pero bueno, por la gorra.